Nosotros tenemos una variación del 27,81% de lo que es el presupuesto del año pasado, son algo así como 213.700.000 y largo, no tengo el número exacto, pero estamos en ese monto. Así que, claro, venir a contar lo que estamos haciendo en la gestión, venir a contar cómo estamos ejecutando nuestro presupuesto 2020 y por supuesto qué es lo que pretendemos hacer el año que viene, continuando la acción de gobierno que hemos empezado cuando yo asumí el 10 de diciembre, dando continuidad a la gestión de mi compañera que me precedió como ministra, la señora Elida Vigo. Así que, contenta de poder estar en la Casa del Pueblo, estar con los representantes del pueblo, contándoles un poquito de qué se trata, lo que estamos haciendo en el Ministerio, hacerles conocer nuestro trabajo y bueno, por supuesto, atenta a todas las consultas que pudieran haber, todas las dudas que pudieran haber también para poder clarificar sobre nuestro accionar. ¿Se pudo hacer algo a pesar de la pandemia? Mucho. Nosotros somos uno de los ministerios que estuvieron más activos, acuérdense que dentro del Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual Comercio e Integración, está Defensa del Consumidor. Nosotros empezamos con el control de precios, ya en marzo, apenas decretado el ASPO, nosotros salimos a hacer los controles de precios en pos del bolsillo de los misioneros. Nosotros salimos en la defensa de la tranquilidad, sobre todo del misionero, para evitar que se den subas indiscriminadas de precios y para que directamente el consumidor pueda tener el respaldo del Estado, el respaldo de nuestros inspectores. Sobre todo en esa época, nosotros teníamos también una situación bastante difícil con relación al dengue y no teníamos repelentes, los precios de los repelentes estaban subiendo. Entonces, se dio una conjunción de cosas que hicieron que desde Defensa del Consumidor, desde la Dirección de Comercio Interior, tuviéramos que salir a trabajar y lo hicimos, y lo hicimos muy bien, creo yo. ¿Hubo que labrar muchas actas? Se labraron bastantes actas, pero lo importante es que no hubo clausuras. Es decir, nosotros tenemos casi 100 actas labradas por incumplimientos a la ley de defensa, ley de abastecimiento, pero lo importante es que no llegamos al extremo de la clausura, que también iba a ser un hecho que pueda perjudicar a la población, ¿no es cierto? Porque el comerciante estaba pasando un mal momento, la comunidad necesitaba también proveerse de diferentes elementos, de alimentos, de todo aquello que durante el aislamiento social preventivo y obligatorio se hacía difícil a veces conseguir porque estábamos en un cierre total. Ministra, pero si sigue la frontera cerrada, como hasta el momento pasa, ¿van a tener que intensificar esta tarea? Por supuesto, nosotros creemos que esto fue una situación crítica que nos benefició como misioneros. Yo creo que el gobernador lo está diciendo en sus discursos, hoy leí que estuvo con la gente de Nación expresándole la preocupación de la provincia con relación a la parte impositiva, ¿no es cierto?, que nos graba en demasía frente a los países limítrofes. Entonces, yo creo que el cierre de fronteras fue una oportunidad para nosotros, fue una oportunidad para los misioneros. Nosotros, desde el Ministerio, lo que estamos incentivando es la producción y la comercialización, sobre todo estamos fortaleciendo a nuestras cooperativas y a los grupos asociativos que quieren cooperativizarse para trabajar en lo que son los alimentos, que es lo que hoy día creo que nos va a hacer superar de buena manera la pandemia, lo que se llama post-pandemia. Se viene también con este trabajo en la producción, aumentando la producción. Nosotros, desde el Ministerio, implementamos el programa Productos Misioneros, que hace que el producto de la tierra, el producto de origen misionero, pueda estar en las góndolas de todos los comercios, de los grandes comercios, y eso va a posibilitar también que el productor tenga más trabajo. Y queremos ampliar el volumen de producción, porque vamos también a los mercados concentradores. Nosotros estamos trabajando con Marcelo Rodríguez, del IFAI, con quienes hemos tenido un encuentro hace unas semanas en el Norte Misionero, con la Biofábrica, con la Subsecretaría de Programas Especiales, que está trabajando con los productores, para que su producción llegue al mercado concentrador del Dorado, que dentro de un año podría estar inaugurándose, por lo cual queremos que el producto misionero esté en ese mercado, como los demás mercados de la provincia. ¿En qué otro eje van a estar trabajando, además de lo que ya acaba de comentar? Y continuando el trabajo con las emprendedoras, nosotros tenemos el Banco de la Mujer, que continuamos con el fortalecimiento, con las capacitaciones, con el acompañamiento a las emprendedoras que en esta época tuvieron un renacer, tuvieron que ser creativas y cambiar sus actividades en algunos casos, se pusieron a hacer barbijos, todos aquellos elementos que eran necesarios durante la pandemia. Bueno, creemos que las emprendedoras, lo dijo el ingeniero Rovira, tenemos que ser incubadoras del emprendedurismo, entonces hacia allí vamos. Nosotros tenemos un registro con 2.600 emprendedoras, que es el REM, que es el registro creado en voz de la Expo Mujer, que también es otra de las cosas que nos quedaron en el tintero en este año tan difícil, pero que creemos que el año que viene va a venir con más fuerza, así que este año lo vamos a hacer en la virtualidad, vamos a hacer una feria virtual y vamos a continuar el lazo con las emprendedoras que creemos que también son muy importantes en la economía de misiones y en la economía de las familias misioneras sobre todo.